Tenemos una reflexión del auditorio que confirma la exposición de nuestros dos ponentes anteriores alrededor de la importancia de las ciencias sociales y las humanidades para todos los temas tratados hoy. Desde luego, el individuo y la sociedad es el eje de toda política pública y de toda acción de desarrollo económico. Así que compartimos el enfoque y qué bueno que tenemos esta perspectiva incluyente de todas las áreas de conocimiento. Pasamos a otro bloque que es el tema del sector agropecuario. Contamos aquí con la presencia del doctor Jesús Moncada de la Fuente, que además de ser director general del Colegio de Postgraduados, tiene una enorme trayectoria de experiencia en este sector y le pediríamos que nos obsequie sus opiniones sobre los temas relevantes del sector agropecuario desde la óptica de la ciencia y la tecnología. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Pues felicito a los organizadores de este importante evento. Creo que están sembrando esperanza, va a haber una buena cosecha usando términos agropecuarios. Hay que materializarla. En representación de la Secretaría de Agricultura, porque me encargaron que así lo hiciera, plantearía la siguiente reflexión. De que el entorno de la agricultura mexicana del siglo XXI ofrece retos y oportunidades para las instituciones de educación, ciencia y tecnología. Veáme cuáles son estos retos y oportunidades. En una evaluación crítica pero justa, se llega a la siguiente conclusión. En los últimos 60 años, el sistema de conocimiento, ciencia y tecnología fue exitoso en generar conocimientos e innovaciones tecnológicas, cuya utilización por ciertos productores, generalmente los más grandes, dotados de mayores recursos y más organizados, y contribuyó a incrementar la productividad y la producción agrícola. Con orgullo podemos decir de que México alcanzó la autosuficiencia en trigo y compartió esas semillas mejoradas con países hermanos, como India, Pakistán, y que fue lo que hizo posible que el doctor Norman Borlo y su pandilla de agrónomos mexicanos, como él los dice, o se refería, pues ganaron el premio Nobel de la Paz. Sin embargo, no se priorizó ni se asignó suficientes recursos para temas vinculados, que aquí se acaban de mencionar, como el medio ambiente, la inclusión social, la equidad y la reducción del hambre y la pobreza. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre estos temas estratégicos y hacer algo al respecto. Y con este foro creo que es el inicio. ¿Cuáles son las realidades? En nuestro mundo interconectado a nivel global tenemos crisis alimentaria, financiera, energética y ecológica, agravada por la realidad del cambio climático. En nuestro México, crisis asociada con pobreza, con desempleo e inseguridad. Tenemos un reducido crecimiento de la economía, tenemos inseguridad alimentaria, hay necesidad de crecer, de crear empleo y de dar oportunidades a los jóvenes. El campo mexicano necesita cambiar porque tiene la obligación de contribuir. Las premisas que se manejan es de que el desarrollo del campo mexicano es clave para un México próspero, como aquí se mencionó, incluyente y hoy en día en paz. La experiencia demuestra que el fomento de actividades productivas es la estrategia adecuada para crecer, para crear empleo, para reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y las consecuencias. ¿Cómo es el sector rural en México? Polarizado, tenemos dos contrastes, lo podemos visualizar en una pirámide. En la parte superior de la pirámide están los más, que son productores altamente competitivos, que pueden hacer presencia a nivel internacional. Y en la base de la pirámide están los productores más numerosos, que son los que más necesitan innovación, cambio, organización y apoyo, y también respeto. Entonces, la ciencia y la tecnología tienen dos desafíos. Podemos atender el México competitivo y que siga siendo competitivo y atender al México que está en proceso de desarrollo. Pero creo yo que afortunadamente hay esperanza. En el presente gobierno se habla de revalorar el campo, se habla de la cruzada contra el hambre. Creo que ahí hay esperanza. Veamos qué se puede hacer. Podemos decir en síntesis que el desafío mayor que tenemos en México es contestar la pregunta, ¿qué hacer para crecer? ¿Qué hacer para crecer? Y para ello necesitamos fomentar la agricultura, pero también ser realistas. No todo México puede ser agrícola. Y necesitamos, en el campo también, fomentar la industria y los servicios en el medio rural. Esto, estos desafíos, conllevan, como ya dije, retos y oportunidades para las instituciones de educación, ciencia y tecnología. Pero para esto necesitamos una visión ampliada del sector. Entender que el campo no es sólo maíz, que el campo no es sólo maíz. Con esto no quiere decir que discuidemos al maíz. Al contrario, necesitamos apoyar su producción, su productividad y darle valor agregado para que quienes, los mexicanos y mexicanas que se dedican a esta actividad, reciban más por su esfuerzo y por los riesgos que corren. Pero necesitamos fomentar y diversificar la agricultura, dada su importancia como actividad económica generadora de alimentos, de nutracéticos, de materias primas, de madera, de celulosa, de biocombustibles, de fuentes alternas de energía que necesitamos, así como también de productos no tradicionales. Y una razón fundamental es de que estas actividades generan empleo, generan divisas y algo de lo que estamos muy urgidos, que es estabilidad y tranquilidad y paz social. Además, el sector rural hace una aportación a la sociedad que a veces no se valora, que son los servicios ambientales, el oxígeno, el agua, el paisaje y la recreación. Aquí ya se mencionó el desafío que tenemos como sociedad, pensando en términos de cuenca, aumentar la eficiencia, generación y aprovechamiento y transformación productiva del agua a nivel de cuenca. Tenemos en el sur agua, en el centro menos agua y en el norte tenemos el desierto. Todo esto da lugar a que las universidades, las instituciones de investigación tienen nuevos desafíos. Necesitamos innovar, innovar quiere decir cambiar, la cadena productiva desde la producción primaria hasta la comercialización. Pero no se nos debe de olvidar que necesitamos atender y compatibilizar objetivos en aparente conflicto, como son productividad, como es competitividad y sustentabilidad ambiental, y una sustentabilidad económica y una sustentabilidad social. Y aquí me atrevo a decir lo siguiente, que necesitamos unir esfuerzos. Ni la poderosa UNAM, ni el poderoso Sinvestar, ni el poderoso UNIFAP, ni el colegio de posgraduados, ni el poderoso INTA por sí solos pueden atender una agenda tan diversa y compleja como esta. Porque además son desafíos vinculados con pobreza, con seguridad alimentaria, con agua, con energía, con degradación ambiental, con pérdida de biodiversidad y cambio climático. Vamos a ver si somos capaces de evolucionar de esfuerzos institucionales, individuales, en ciencia, investigación y transferencia y tecnología, a redes de innovación y desarrollo participativo, por cadena productiva y por cuenca. Estos desafíos dan lugar a un conjunto de agendas en ciencia y tecnología por atender. En ciencia básica, fotosíntesis, dependemos de la fotosíntesis. Resistencia a sequía, ya se mencionó, cambio climático. Fijación de nitrógeno. En apoyo también necesitamos una agenda, cultivos alimicenticios básicos, no solamente para aumentar productividad y valor agregado, tolerancia a sequía, sino también para mejorar su aporte nutricional. Necesitamos diversificar nuevos agronegocios. Y aquí tenemos que entender algo que a veces con frecuencia se nos olvida. México es un mosaico de condiciones agroecológicas. Tenemos un trópico húmedo, un trópico seco, tenemos un altiplano, templado y frío, y zonas áridas y semiáridas con y sin riego. Necesitamos aprovechar nuestro trópico. Son condiciones que no tienen nuestros vecinos y no los tienen en Europa. Eso nos puede dar a nosotros nuestra ventaja comparativa y nuestra ventaja comparativa. Luego tenemos como 180 especies no tradicionales que se pueden producir en México. Necesitamos investigar para qué pudieran servir. Eso es muy importante. Luego tenemos el desafío de reducir importaciones, fomentar exportaciones. Lo que ya mencioné fue las alternas de energía y biocombustibles. Y por supuesto no olvidarnos de optimizar la agenda de servicios ambientales. Y por último plantearía algo que va a sonar demagógico. Necesitamos una agenda de ciencia y tecnología con y a favor de los pobres. Me gustaría mucho que reflexionáramos sobre este tema y que fuese incorporado a la agenda futura. Una agenda de ciencia y tecnología con y a favor de los pobres. Muchas gracias. Excelente reflexión de nuestro querido amigo el doctor Jesús Moncada de la Fuente y muy completa aportación. Quisiera yo dar lectura a algunas reflexiones también del auditorio. Es un tema que ciertamente genera mucha opinión. Y les voy a dar lectura a ellas. Nos mencionan la necesidad de usar a la ciencia, tecnología e innovación para transformar el sector agropecuario. Que ha sido mencionado. Cómo tenemos un sector agropecuario más productivo y de mayor valor agregado. Esos son los dos grandes retos fundamentales. Y pues ahí tenemos un ejército de mentes brillantes en México que puede ayudar a esta tarea. La segunda, la necesidad de transferir las tecnologías y conocimiento de las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación a los productores. Esa es una gran hazaña de vinculación que la señala una de nuestras gentes del auditorio. Otra, se refiere a construir una agenda estratégica para el campo. Y proyectos de gran visión, como los que acaba aquí de mencionar don Jesús. Ciertamente aprovechando las ventajas competitivas que tiene México de su gran diversidad climática, territorial y de biodiversidad. Tenemos una aportación que habla de combinar las nuevas tecnologías con las tecnologías tradicionales. Es un tema interesante que no hay que dejar de lado, sobre todo en este discurso de la base de la pirámide, sobre las técnicas tradicionales de producción agropecuaria y cómo llevar el conocimiento de frontera para enriquecer estas tecnologías tradicionales. Otra aportación se refiere a un cambio que concilie tecnologías tradicionales e innovación, nuevamente referida por otra persona del auditorio. Y cómo explotar mejor nuestros recursos. Estas son las reflexiones también de la gente que nos sigue a través de la web. Y pues bueno, si no hubiera alguna reflexión de parte de ustedes sobre este tema, pasaríamos al último bloque para darle fiel cumplimiento al tiempo valioso de ustedes y a la agenda. Y que tiene que ver con qué pasa con la industria, qué pasa con el sector privado organizado alrededor de estos problemas de interés público y cómo podemos organizar estos consorcios, estas redes de colaboración, estas alianzas público-privadas para esta compleja trama que se ha mencionado el día de hoy, de la pobreza, el desarrollo social, la sociedad del conocimiento, la informática, el agua, la salud, en fin, toda esta gran cantidad de temas. Aquí nos acompaña precisamente para esta reflexión nuestro buen amigo el maestro José Antonio Lascano Ponce, que además de ser director de Comimsa, un centro de investigación del sistema CONACYT, pues es el representante como vicepresidente nacional de innovación y desarrollo tecnológico de Canasintra. Así que le agradeceríamos su reflexión aquí al maestro José Antonio Lascano. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Parada. Y también agradecemos mucho la invitación a este interesante foro. La verdad es que participar al final, después de haber oído las excelentes intervenciones de cada uno de ustedes, pues da pie a la mejor y espero no hacer mucho ruido dentro de este proceso, como lo decía la doctora Dutrenit, de ver la oferta y la demanda entre la academia y el sector público, pues de repente meter un sesgo diferente, que es el sector privado, que es la industria, y dentro de la cual todos y cada uno de los temas que se han mencionado hoy aquí, desde la salud, las telecomunicaciones, el agua, el campo, el agro, las actividades sociales, tienen un peso fundamental dentro de lo que nosotros consideramos un mercado de innovación. Y como se decía aquí, cuando hablamos de un mercado, pues lógicamente tenemos dos grandes actores, la oferta y la demanda. Y para nosotros la oferta es todo aquello que se acaba de hablar hoy y que la tienen los centros públicos de investigación, las instituciones de educación superior, pero que necesitan transferir este conocimiento para verdaderamente generar riqueza en beneficio de toda la sociedad y crear empleos dignos que abatan la pobreza, que es el sector empresarial, y con el cual no debemos tener ningún miedo de compartir temas tan importantes como son la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en ese sentido me voy a permitir tocar algunos puntos esenciales. Vi dentro de la información del foro una frase que me gustaría leer directamente, que dice, entre todos los puntos que el foro ha tratado en sus diferentes iniciativas de discusión, hay uno que dice, la necesidad de delinear una figura profesional encargada de la transferencia y gestión del conocimiento. A pesar de 12 años consagrados al desarrollo tecnológico y la innovación, queda claro que el gran pendiente sigue siendo la transferencia del conocimiento. Vale la pena recapitular porque es así. Entonces, estas no son palabras personales ni del sector, es lo que los investigadores, los expertos, han determinado al hacer un análisis general de la situación actual del país. Retomando un poquito lo que comentaba el ingeniero Reynoso en el sentido de lo importante que es para el país la inversión de la iniciativa privada en ciencia, tecnología e innovación, no pensemos que los empresarios mexicanos están esperando y con la mano al frente que el gobierno ofrezca recursos en ciencia, tecnología e innovación para salir adelante. Yo les quiero comentar que de acuerdo a datos proporcionados por el CONACYT, se tiene un estimado en gasto en investigación y desarrollo experimental, el GIDE, que es el indicador que tanto la UNESCO como la OCDE menciona como el más importante para determinar el crecimiento económico de un país y que indica que no debe ser en países desarrollados por abajo del 1%, que aquí se comentaba. Bueno, pues estos datos del CONACYT indican que en el 2013 se tendrá un gasto en investigación y desarrollo experimental de 80 mil 812 millones de pesos, del cual el 44% sería GIDE privado y el 56% GIDE público. Este monto sería del punto 47 del PIB, que dado el presupuesto actual, subiría un poquito al punto 40 que tuvimos el año pasado. Para lograr concluir el presente sexenio, de acuerdo a la importancia del discurso y que aquí se ha mencionado mucho de nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, de llegar al 2018 con el 1% del PIB, tendríamos que aumentar el GIDE, el gasto en investigación y desarrollo experimental, más de 2.5 veces del 2013 al 2018 para llegar a la meta del 1%. Esto sería al final un gasto de 208 mil 651 millones de pesos, de los cuales 90 mil 905 millones serían de gasto privado y el resto, 117 mil 746 de gasto público. Aquí lo impresionante de las cifras no es el monto, que si las cosas y las políticas, esto, quiero decirles que estos datos suponen un crecimiento del PIB del 3.5%, que creo que lo podemos lograr, pero aquí lo importante es qué hacer en este país, tanto los grupos académicos, públicos, empresariales, para que verdaderamente estos montos del 1% impacten en nuestra sociedad. Porque si seguimos yéndonos a lo que hemos hecho y tenemos como experiencias no muy gratas, pues los resultados pueden no ser los más impactantes. Ahora, como se mencionaba, ¿y cuáles son las expectativas del sector privado? ¿Qué queremos? La verdad, nosotros queremos participar, queremos que nuestros foros no sólo discutan los académicos y el sector público, al final de cuentas, quienes vamos a vender y comercializar en un mercado global todas estas tecnologías, son las empresas. Entonces, permitan que las empresas opinen cuáles son las necesidades, no sólo de las grandes, como decía el doctor Moncada, en México, de las miles de empresas que existen en el país, el 90% son micros y pequeñas. ¿Verdad? Y esas generan empleos y generan impuestos de donde salen muchas de las investigaciones que se realizan en todas las universidades y en todos los centros públicos de investigación. Entonces, el sector privado, después de haber analizado estos números, definitivamente pensamos que tenemos el potencial para verdaderamente aportar lo que se está requiriendo en inversión en ciencia y tecnología. Para esto, necesitamos algunas consideraciones claras. Primero, apoyos directos, como los que se han dado en los diferentes fondos que se han trabajado y los cuales tienen áreas de oportunidad en los que debemos de trabajar. Incentivos fiscales. Tenemos que reconocer que el país necesita generar empleos y que necesitamos reconocer que lo que le está apostando también los empresarios a ciencia, tecnología e innovación debe ser reconocido mediante incentivos fiscales y retomar prácticas que fueron exitosas anteriormente. Créditos especializados por parte de la Banca de Desarrollo y modelos de financiamiento público y privados en los que involucre a la Banca de Desarrollo, al CONACYT, a la banca privada y a la industria de la transformación. Básicamente, y en un minuto, es el problema de terminar al final. En un minuto, quiero indicar estas propuestas. Se tiene que considerar la inversión en infraestructura de investigación, tecnología e innovación, considerando a investigadores, a centros de investigación públicos y privados, y generar laboratorios especializados a lo largo y ancho de nuestro país, en temas que aprovechen nuestros recursos y capacidades, transfiriendo de una forma efectiva el conocimiento a los sectores productivos, generadores de empleos dignos y generadores de riqueza en beneficio de la sociedad mexicana. Aprovechar la reforma energética como palanca para impulsar el gasto en investigación y desarrollo. Que la reforma comprenda el factor del conocimiento como la verdadera estrategia para reencauzar el desarrollo petrolero y energético en beneficio del desarrollo nacional hacia niveles de competitividad internacional. Incorporar el régimen de estímulos fiscales, como lo externé. Exentar de impuestos o establecer mecanismos de coparticipación en las inversiones que se realicen exclusivamente a las empresas micro y pequeñas, en maquinaria, equipo y laboratorios especializados. Para que el desarrollo científico y tecnológico se vincule mejor con las necesidades del sector productivo, pensamos que en la instancia pública encargada de la investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología, participen empresarios de reconocido prestigio, cuya experiencia y conocimiento de las necesidades de la industria permitan establecer un enlace eficaz entre el investigador y la planta productiva. Y por último, se debe impulsar el desarrollo de la investigación tecnológica e innovación, cuidando nuestro medio ambiente mediante políticas para lograr un verdadero desarrollo sustentable en beneficio de todos los que habitamos este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo el maestro José Antonio Lascano Ponce. Queremos honrar la palabra empeñada de terminar a las dos en punto, por la generosidad de ustedes a su valiosísimo tiempo, así lo vamos a hacer. Simplemente quiero dar lectura a unas últimas intervenciones del auditorio que reiteran lo ya expresado, la necesidad de la vinculación del sector privado, académico y social y gobierno, la participación de todos estos sectores. La mayoría de las empresas son pymes, ahí tenemos que enfocar la innovación, cosa que ha estado haciendo excepcionalmente Canasintra. Pasar a los hechos, lo discutimos, nos dice un agente del auditorio. Bueno, esa es una labor colectiva de muchas gentes, instituciones y personas que están aquí. Y pues bueno, hay muchas diferentes percepciones sobre los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo. Yo quisiera, con un brevísimo comentario, dejar una reflexión final, quizás que trata de sintetizar estas valiosísimas aportaciones de ustedes. Los problemas y las áreas de oportunidad e interés público es un tema de todos, no es tema de gobierno, es un tema, como lo decimos en lo público, todos tenemos que actuar, empresas, academia, gobiernos, es un problema que nos compete a todos. Esa es una reflexión final. La otra, contra lo que pensamos que es un proceso secuencial, invertir en investigación básica, luego aplicada, luego el desarrollo tecnológico, luego la innovación y llega la prosperidad, yo creo que tenemos que cambiar ese modelo, que no funciona. Y tenemos que ir a un modelo en donde juntos, desde la cuna hasta la tumba, trabaje el sector gobierno, la academia, los centros de investigación y las empresas, escuchándose los unos a los otros y planteando roles y papeles contributorios importantes para la solución de los problemas. Creo yo que hay signos alentadores en esta administración pública, nos felicitamos por ello. Y pues bueno, el foro científico-tecnológico en su papel que le mandata la ley y que quiero felicitar a la doctora Gabriela Dutrenic por eso, que abra los espacios al diálogo, a la conversación, a los actores de estos importantes sectores gubernamental, académico y privado. Así que yo le cedo la palabra a Gaby para que haga un cierre final y agradeciendo desde luego la presencia de todos ustedes. Gaby, por favor. Bueno, muchas gracias Jaime por moderar la mesa, recoger un poco las opiniones de los distintos actores que están participando acá, tanto del sector gubernamental como del sector académico y del sector privado, recoger alguna de las propuestas que vienen del chat, o sea, no es una labor sencilla, pero bueno, ahí vamos tratando de integrar a los distintos actores en esta discusión que nos permita ir construyendo ideas y en este caso ir pensando en cómo la ciencia, la tecnología y la innovación pueden contribuir a la solución de los problemas nacionales que aborda cada una de las secretarías de Estado. Quedó muy claro en toda la discusión y en lo que vino, en las intervenciones y en las propuestas que vinieron a través del chat, el tema de la vinculación como tú lo destacabas. También salió muy claro del chat la importancia de los acuerdos de colaboración para sumar esfuerzos, también lo comentabas tú hace unos minutos, la necesidad de pasar de un foro reflexivo como este a acciones más concretas, ejercicios de acción, incluso se planteaba en el chat a nivel regional, esa es una iniciativa que hay que retomar y conversar de hecho con los consejos estatales de ciencia y tecnología y con la red de los consejos estatales para ver cómo se pueden abordar este tipo de iniciativas. Bueno, ahí también en la discusión del chat queda clara la importancia del diálogo con la ciudadanía y la necesidad de pensar en nuevos mecanismos para este diálogo. Este es un mecanismo, un pequeño mecanismo para el diálogo que a través del chat uno trata de ir recogiendo las opiniones, pero es un reto justamente para el foro consultivo científico y tecnológico por las funciones que le da la ley de recoger la voz de las comunidades, justamente ver cómo promovemos otras formas de diálogo donde podamos recoger más directamente las opiniones de la comunidad. Bueno, nada más para informar, el video va a estar en la web del foro consultivo como están los dos interactivos anteriores. En el chat participaron, hubo 105 que se inscribieron, más 205 personas que estuvieron siguiendo la transmisión del video, más otro tanto que después tenemos la información a través del IP. Creo que el chat ha sido interesante, ha agregado a las presentaciones que se han hecho aquí y todo esto sin duda está contribuyendo a la generación de ideas y de propuestas que debemos incorporar en el diseño del programa especial de ciencia, tecnología e innovación que está a cargo de CONACYT y en el cual todos nosotros participamos y colaboramos para enriquecerlo. Bueno, y con esto entonces cerramos esta sesión de interactivo. Y yo felicito a Gabriela y a todo su equipo porque lo hicieron muy bien. Ok, muchas gracias. Y también recibimos una aportación de la Academia Mexicana de Ciencias sobre el tema de este interactivo que es aprovechando el conocimiento para resolver los problemas nacionales. y esta aportación de la Academia Mexicana de Ciencias la vamos a poner mismo junto con el video. Se va a subir a la web para que todos los que quieran puedan acceder a ella y luego realizar comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.